cuando vamos a importar elementos o en todo caso una imagen en corel solamente venimos archivo importar y buscamos pues nuestro elemento tenemos por ejemplo esta imagen de aquí y nos aparece este estas indicaciones diciendo que vamos a hacer clic donde aparece donde queremos que aparezca tenemos varias formas uno podemos presionar la barra espaciadora o enter vamos a probar y se va a aplicar la imagen original la otra forma vamos a importar nuevamente seleccionamos la imagen hacemos clic y también se importa la imagen normalmente o sea el tamaño original vamos a probar una vez más importamos ahora presiono alt y en este caso cuando arrastro ya no se va a mantener la proporción es decir se va a importar el tamaño por ejemplo si dejo esta parte en este caso me va a respetar las proporciones que le di con el art y con el mouse listo porque generalmente cuando arrastramos el objeto mantiene la proporción si es que no presionamos el alto para poder ubicarlo en el lugar en el que querramos por ejemplo allí estaría manteniendo la proporción y también el tamaño que le ha establecido